Mi amor, mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amorfo. Mi amorfo. Dale, dale. Esperen, esperen, me están celando que a quién le estoy diciendo mi amor. No, pero es en serio, hasta aquí perdido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Juan, ¿qué soy para ti? Juan, ¿qué soy para ti? Soy vine corriente. ¿Quién le estás diciendo mi amor? Mi amor. No, es quién. Ah, ah… ¿A quién? Te estoy preguntando. Modo libre, modo libre. Modo libre, modo libre. Eh, estoy… Adán y Red. ¿Cómo que Adán y Red? ¡Qué picados, Juan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que ganaba la carrera, se le decía mi amor. Y en la anterior, el que ganaba la carrera, se le decía papito todo el día. Pues ya no quiero que juegues con ellos, ya. Amigos, tengo que colgar, ¿ok? Ay, amigos. Gracias. Nunca más. Te vuelvo a escuchar otra vez. ¿Sí? Pues ya a ver, viene que sí. Sí, no. Nos vemos. Eh… Yo creo… Yo creo que… No les voy a poder… No les voy a poder llamar así, ¿ok? O sea, quiero, pero no puedo. Vale, eh… ¿A una mega rampa? Sí, mega rampa. Dani, me has preguntado a Focus cómo te llamas. ¿Mega rampa? No, no. Sí le he preguntado, lo que pasa es que no sé… Focus, ¿cómo se llama mi amor? ¿Focus? 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 ¿Quién soy yo? ¡Hijo de puta! ¿Focus? ¿Qué perro, eh? ¿Qué perro el hijo? Oigan, ¿sabes qué? Tiene que pagar, eh. Hay que ponernos retos entre todos. Los ceros están así. Hasta que todos nos tengamos que llamar de un hombre. Así no podrá. ¿Focus no los cumple? Focus nunca cumple. ¿Focus no cumple? No, no, no. ¿Cómo? ¿Focus? ¿Focus? Vale. ¿Quién ha ganado la partida última? Un segundo. Un segundo. ¡Eh! Es una mierda, Toco. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. ¡Qué perro! Sí. Qué tramposo. Es un pedazo de culo. Sí, correcto. Es un pedazo de culo. Es un pedazo de culo. Sí. Es un pedazo de la mano y el culo entero. Sí. Es otro medio de la guerra. Que sí, con una mega rampa. Si te falta alguna parte…